El club atlético Boca Jr. le ganó 2-0 a Central Córdoba en la bomonera y vamos a reaccionar a el partido de Boca contra Central Córdoba. Atención, Boca fue con Sergio Chiquito Romero en el arco, Advincula, Lema, Figal Blanco en la defensa, Campuzano, Guillermo Fernández, Kevin Zenón, Ezequiel Buyaue, Luka Hanson en el mediocampo y el delantero fue Miguel Merentiel. Técnico Diego Martínez, ingresó Marcelo Zanachi, Mauricio Benítez, Jave Saralegui, Juan Ramírez y Luka Langoni. Mientras que Central Córdoba fue con Merrín en el arco, Minisala y Miloc Valdés, Garrido Kalinsky, Atencio, Laquidain, García Molina y Monzón. Técnico Valvo, ex entrenador y ex jugador de Estudiantes de la Plata y también tuvo una gran carrera Valvo, ¿no? Si no me equivoco, jugó mundial con la selección, salió campeón con el Parma, gran carrera futbolística tuvo Valvo. Bueno, entró Juan Meli, Montoya, Nuz y Zanabria. Veremos, 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 veremos este partido, atención. Vino para Hanson jugando de primera y esta puede ser buena. ¿Sabes lo que me gusta de este gol? Es que es un fútbol y un fútbol directo. Esto es para mí lo que más le falta a Boca, miren. Miren este gol. Campuzano de primera, Hanson de primera, Buyaue, deja girar un poco la pelota y de primera. Y Zenón de primera. Y Merentiel de primera, o sea, son todos toques sin un control previo. Esto es para mí lo que más le falta a Boca en este momento. Y ahí sale el gol justamente. ¿Cómo va a poner el pie Merentiel? Es un crago. De Boca en siete minutos del primer tiempo. Y la salida de Merin, después hubo que empujarla sobre la raza. Che, lindo gol, eh. Lindo gol, eh, la verdad. Yo pensé que la iba a picar Zenón. Pero me sorprendió la definición. Merentiel, Boca está ganando uno a cero. Entraba cierra de Zenón. Boca gana uno a cero. La terminó de empujar Merentiel. Lo más difícil en el fútbol es jugar sencillo. Y Boca lo hizo en cuatro o cinco toques. Es un Gil Merentiel. Seanme sinceros, chat. Para ustedes, quiero que respondan esta pregunta aposta. ¿Estuvo mal Merentiel en lo que hizo? ¿Sí o no? ¿Estuvo mal Miguel Merentiel en empujar la pelota? Es el delantero centro, muchachos. El nueve convive a base del gol. No mal, pero medio forro, dicen acá. Robó el gol. Sí, pero tampoco para exagerar. Uno puso, no, venía atrás uno de Central Córdoba. Flaco, estaba la pelota en la línea Merentiel ahí. Y el Central Córdoba estaba la pita de la cancha, más o menos. Dejate de joder. ¿Qué venía atrás, boludo? Estaba más adentro esa pelota, boludo. Fue gol y ya está, David. No, ya consigo, ya consigo. Algo hizo una pelotuvia, sinceramente. Pero bueno, me sorprendió que tanta gente analice eso, muchachos. Para mí está bien. Yo lo bajo, Merentiel. Hay que hacer el gol, boludo. Hay que hacer el gol. Aparte, después Zenón metió otro. Te quiero, bestia, te quiero. El aspecto pasivo en el retroceso. No siguieron a Zenón. Su público termina levantando bien adentro del área. Atención con esta. El pase vino por el temprano de Merentiel. ¡Hanson! La posición de Merentiel. Estaba habilitado porque cerraba el otro lado. Posta, no quiero vender humo ni hablar de algo que todavía ni siquiera sucedió. Pero, boludo, siento que Zenón, Medina y X juntos. O sea, son tres futbolistas que a mí particularmente me encantan. Se complementan bien, boludo. Estamos hablando de que son tres cracks jugando juntos en la mitad de la cancha. Posta, boludo. Podría ser tranquilamente. Ya viene esta bujeta si funciona. Hay que ver si funciona, ¿no? Pero si se complementan bien entre los tres. Boludo, tíos míos, lo que va a hacer es el fútbol, hermano. La puta madre. Pero Zenón hace lo que quiere en estos 13 minutos de partido. Aparece por derecha y también brilla como en los primeros puestos. Por costado. Desaciable. Fue blanco en el retroceso. Pide la infracción. Sigue el fútbol. ¡Hanson! Primera impresión que tuve. Penalazo. Mal. Parece que es un penalazo. Después, si la ve bien, me parece que no es penal, ¿eh? Vamos a verla ahora, ¿eh? Pero me parece que no es penal. Mírenla. Díganme ustedes qué opinan. Ahí el pase hacia adentro. Y cuando va rechazada. Yo, a la primera vez que la vi, pensé que fue un malazo. Pero después la ve bien y no me pareció penal, sinceramente. Mírenla bien. ¿Qué dicen? ¿Es penal para ustedes? Es verdad que Merentiel termina anticipando. Se termina anticipando Merentiel. Pero tampoco veo un choque muy... Mirá. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? A ver si hay otra más. Es parecida a la de la sudamericana con Rivia en 2014. Muy parecida. Pero esa fue directo al... Creo que se lo hace Rojas a Meli. La tiene Molina contra Vírcula para meterse adentro. Puede ser buena la tiráin buscando la pelota. Nada, 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 nada. Tres dedos y ahí viene el mano a mano. ¡Uf! Corrosa la pelota a ti. Vieron que si la ves así, parece que podría ser. Ahora, ¿no sienten que la reacción del jugador de Central Córdoba se dan cuenta que no es penal ni empeo? O sea, fíjense cómo el jugador de Central Córdoba ni siquiera... O sea, mirá, 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 mirá. Mirá. Ni siquiera se esmeran pedir algo. O sea, ya si el mismo jugador hace eso, te da cuenta que no es penal ni empeo. A ver, vamos a poner en cámara lenta. Acá se analiza todo, atención, a ver. A ver. Nada, nada, no nada. No nada, no nada, no nada. ¡Romero! ¡Ay, la concha de la hora que hubo una que era esta! ¡Ay, qué lástima cómo terminó esta Zenón! La dos está re loca, no podemos perder. ¡Bócalo! ¿No sienten que hay una relación directa entre tenistas, tope de gama, crack mundial, la bombonera o Boca Juniors directamente? Cuando yo era chico, Pérez de Boca, Nadal de Boca, Djokovic, que era de San Valenso, vino a la bombonera y de paso se fue chiflado. Bueno, Del Potro, el representante más grande de Argentina en los últimos 30 años de Boca. Ahora medio que Pérez ya no está como antes, no sé si se retiró, pero Pérez ya está. Nadal que está en las últimas, Djokovic que sigue estando ahí en el top, pero bueno. Se arranca otra generación. Y Alcaraz que tiene pinta de ser, por lo que tengo entendido, el mejor tenista de esta nueva generación. Lejos, por lo que estuve averiguando. Mirá, bombonera, cantando canciones de Boquita. ¡Qué grande Alcaraz, loco! ¡Qué grande Alcaraz! ¡Aguanta Alcaraz, loco! ¡Aguanta Alcaraz! ¡Romero! Romero, bueno, ven que son atajadas básicas de Romero, pero hay que atajarlas, lo que quiero que te digan. Aparece Benúz por izquierda, el centro llovido, y gana Florian Monzón de nuevo, y va a las manos de Chiquito Romero. Una recontra pelotudo es lo que voy a decir ahora, porque tampoco es que hizo la jugada de Maragona contra los ingleses, ¿no? Pero, ¡ole! ¡Ole! Está bien, son dos bolubleses, son cositas, cositas. Pero a mí me gusta que un pibe entre, ¿viste? Y en vez de dar el pase fácil, pise, pise y juegue. Me gusta, me gusta. ¿Qué querés que te diga? Me gusta. Se viene a víncula, se viene a víncula. A ver si levanta al centro, puede ser bueno. ¡Zenón! ¡Gol! Gol de Kevin Zenón. ¡Vamos, Kava, vamos! Muestra el 22 Kevin Zenón. ¡Vamos, Kava, vamos! Mostrando su camiseta. Boca está ganando 2 a 0 en 28 minutos. Por Zenón. Y puro a víncula. El fútbol es de los jugadores. Son nombres propios. Che, qué bien a tu víncula, loco. La confianza que se tiene, amigo. Boca. Tremendo. Lo gana por este excelente centro de víncula. De 4 lanzó al ataque. Y después por el pie zurdo de Zenón. ¡Uh! Che, qué lindo control, eh. Qué lindo control, eh. Mirá, 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 mirá. A los latan, eh. A los latan. Bueno, ahora como quedó la tabla de posiciones, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver. Copa de la Liga. Ahí está, bueno, a ver. Goyal Cruz, 13 puntos. Qué afilado que viene el tomba. La concha de la lora, boludo. Newell, 12. Estudiantes, 11. Racing, 10. A ver, hay que remarcar que Boca todavía no jugó con ninguno de los cuatro que se estarían clasificando a la fase final. Yo creo que a Boca se le vienen bastantes partidos muy jodidos. Encima enfrenta a todos en una seguidilla. Son todas fechas consecutivas. Racing, Estudiantes, Newell, Goyal Cruz. En el medio de San Lorenzo. Vamos a ver qué pasa, che. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahora con Lanús hay que ganarle como sea. El partido con Lanús es muy clave. Para mí, si Boca le gana a Lanús, ya se mete entre los primeros cuatro. No creo que ganen todos los de arriba. Además, seguramente se enfrenten entre sí. A ver, voy a buscarlo. Pero próxima fecha, por ejemplo, Estudiantes contra Newell. Acá ya pierden puntos. Goyal Cruz con Racing. Mirá, literalmente, la próxima fecha es la fecha para meternos entre los primeros cuatro. Se enfrentan entre sí los primeros cuatro y Boca va con Lanús, que tiene los mismos puntos. Boca le gana a Lanús. Acá se pierden puntos entre sí. Y ya dependés de vos mismo. ¿Qué querés que te diga?